Hola amigos de este teléfono móvil Android de la marca Blackview Es el modelo BV5100 Aquí de estas tenemos las características Es un terminal de gama alta Lo más importante es que es resistente a las caídas Con protección IP69 Lleva Android Yer, última versión de Android Una pantalla 5,7 pulgadas de calidad La resolución HD+, IPS, los colores se ven perfectos La batería de gran capacidad, 1580 mAh 4GB de memory RAM Y 128GB de almacenamiento Muy importante, porque la mayoría suelen tener 64GB Este tiene el doble Y la cámara tercera que es triple Actualmente cuesta unos 170€ así Y por ese precio la verdad es que es de lo mejor que podemos comprar Bueno, te da la tarjeta de garantía El cargador original Blackview USB normal El cable USB tipo C Y unos auriculares Y aquí debajo El manual USB Bueno pues aquí tenemos El teléfono Vamos a quitar el partito de este Y mirarán de cerca el detalle, el diseño bastante discreto Y elegante Como he comentado Totalmente resistente a golpes y caídas No hace falta que hagamos una carcasa Ya que esta Vamos, la propia del teléfono Que va integrada No se puede quitar Tiene la máxima protección Detrás tiene una cámara cuádruple Habéis dicho triple Pero no, es raro Es cuádruple Bueno pues vamos a encenderlo A ver si está la batería Miren La calidad De los colores No se perciben Con mi teléfono móvil Pero al ser IPS Los colores son Muy realistas Muy brillantes Y lo más importante Que miremos la pantalla Desde el ángulo que la miremos ¿Ven? Donde pone el Blackview Se ve exactamente igual No es como las antiguas pantallas Que si lo veíamos un poco doblado Perdía la calidad Bueno pues voy a hacer El primer arranque Hay que ponerlo Lo ponemos en Español de España Estos son los primeros ajustes Solamente hay que hacerlo Una vez Aceptar El pin Podemos poner el que queramos He leído He leído Aceptar Ha arrancado súper rápido Y miren Como comentaba Ahora que Hay colores Es increíble Como se ve la pantalla Vamos a meterlos a los ajustes La versión de Android 10 Y la memoria RAM 128 En la pantalla Full HD Plus Cae en 1440p Perfecto Llevo bloqueo Vamos a ver la cámara La cámara Tiene una calidad Bastante aceptable Vamos a poner Con el flash Con la luz Se ve súper bien Y por último Vamos a ver Una prueba de vídeo Por ejemplo En Youtube Y de sonido Se ve Inmuchereible Voy a dejaros abajo En la ciudad de Amazon Para que puedan comprarlo Un saludo Vamos a ver